Los menores fueron conducidos por las autoridades minutos después de que los mismos fueran retenidos por la comunidad que se percató de un intento de robo a una estudiante. Logramos obtener una información donde se logra capturar a dos personas, a dos adolescentes, se logran aprenderlos y ponerlos a disposición. Estas personas eran quienes venían causando todo este tipo de intimidaciones y afectaciones a los ciudadanos. Hoy fueron aprendidos en el momento en que pretendían hurtarle a una de las alumnas cerca al colegio La Normal y del mismo modo obtuvimos la información de que estos dos mismos adolescentes habían cometido hechos en circunstancias anteriores a diferentes personas. Los jóvenes, según el oficial, están implicados en varios robos registrados en cercanías a instituciones educativas. La modalidad de estos delincuentes era mediante raponazo. Ya tenemos las denuncias de unas personas donde nos dan pronta información diciendo que les habían hurtado celulares, diciendo que les habían hurtado carteras, diciendo que los habían intimidado con arma cortopulsante y los habían despojado de sus elementos de propiedad. Este resultado, según la policía, también se logró gracias al apoyo de los ciudadanos quienes actuaron de manera oportuna al ver el hecho delictivo.